En este video explicare como importar en mi platform y tipos de archivos que se pueden importar. El primero es Gerber. Gerber es un archivo generado de software de diseño electrónico y generalmente tiene la extensión EBR. Se debe seleccionar Importar. Es importante verificar el tamaño que sea correcto. Segunda forma, Import SVG as Geometry. En SVG generan líneas de contorno. Esta línea de contorno sirve para mecanizar sobre la línea. File Import SVG as a Gerber. En el caso de que queramos utilizar... Utilizar... La figura como... ...como parte del cobre que se quiere crear. Las dos formas que podemos importar el SVG. Este contorno sirve para cortar la placa en esa forma. Siguiente... Siguiente archivo. Importar. Imagen. La imagen para importar tenemos que verificar el DPI. Entonces, vamos a la ubicación de la imagen. Algo importante también es que... FlatCamp detecta la parte blanca como la parte vacía y el negro como parte de cobre. Entonces... Se puede invertir dentro de FlatCamp o dentro de GIMP. Entonces... Para saber el DPI también dentro de GIMP. Seguir derecho... Algo como GIMP. Si solo queremos saber... El DPI... E invertir... El... El... El Gerober dentro de FlatCamp. Vamos a PrintSize. Cambiamos a... With Pixel Populada. 5.000. Y el número también quitamos. Seleccionamos. Y la parte verde es el cobre. En el... Y la parte verde es el cobre. Debería ser al revés. Por lo tanto, seleccionamos. y me genera otro archivo invertido para poder eliminar el primero esa es una forma la otra forma es invertir en GIMP si es que no nos gusta el resultado en la inversión dentro de FlatCamp conviene invertir en GIMP como el derecho como color por invert water report start form BNG invert Checamos tal cual Seguimos ¿Qué es lo que está pasando? y para que tenga el tamaño corto se puede hacer otro punto el derecho el tamaño corto 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 ahora Lo que se tiene que tener en cuenta es que conviene colocar en la parte positiva del área de la ordenada para que al generar el código se quede bien, entonces seleccionamos y eso es de la parte de importar archivos.